La llama me teguí en el Simón, la llama blando y... ...muele, guanara de mí, oye, oye... ...es que la grana... ...yo sé que ni había llana... ...un piso que hubo a llamado que le aplique... ...me lea que quito le voy a poco al lado... ...sola, mira, le voy a contar una pelea... ...la le pongo a la que se dice... ...aleguera, y esta cualidad también... ...la le pongo a la que se dice... ...la le pongo a la que se dice... ...ya, si ya haces un dibujo que tengo... ...ya, si ya haces un dibujo... ¡Suscríbete al canal!